Bienvenidos al microprograma Todos Somos Bicentenario, mi nombre es Pierina Padilla y el día de hoy estaremos entrevistando a Eliana Pérez, líder defensora de los derechos humanos y de la mujer quien nos va a comentar un poco sobre el servicio social en busca de la igualdad de género. Yo sé que tú también quieres ver esta entrevista, así que acompáñame. ¿Cómo estás Eliana? Bienvenida a Todos Somos Bicentenario. Hola Pierina, mucho gusto estar con ustedes compartiendo algunas ideas. Gracias Eliana por tu presencia. Bueno, coméntanos, ¿cuál es tu labor como defensora de derechos humanos y de la mujer? Bueno, sí, yo soy activista feminista y ya desde hace algunos años en diferentes organizaciones, en Paro Internacional de Mujeres y aquí en Trujillo nos conformamos varias organizaciones en lo que es la Colectiva 8 de Marzo, una colectiva feminista que congrega en realidad a diferentes agrupaciones de organizaciones feministas que nos conocimos y también activistas independientes que nos conocimos en torno a la organización de la marcha Ni Una Menos, que fue una marcha nacional muy importante, ¿no? Creo que marcó un hito en el tema del activismo, de resurgir un nuevo activismo a favor de la defensa de nosotras las mujeres, pero también que logró que las políticas públicas con enfoque de género, que las políticas públicas referidas a prevenir la violencia contra las mujeres y atenderla de manera más adecuada, digamos, sean mucho mejor, ¿no? Exacto. En base a lo que nos estás comentando, ¿a qué tipo de violaciones de género se enfrenta la comunidad LGBT? Bueno, la comunidad LGTBIQ+, es, digamos, una parte de la población que está más vulnerable a estas discriminaciones por razones de género, por su identidad de género, por su orientación sexual, ¿no? Y creo que es bueno que reflexionemos a portas del Bicentenario, ¿no? Cómo es que todavía tenemos determinados grupos de la población de nuestro país que no llegan con sus derechos plenamente reconocidos, ¿no? Como, por ejemplo, lo que hasta el momento están exigiendo desde la comunidad trans, por ejemplo, ¿no? Los hombres y mujeres trans de nuestro país que quieren una ley de identidad de género, una ley integral trans, ¿no? Que se les reconozca sus derechos para que no sean discriminados, ¿no? La identidad de género que ellos están asumiendo, ¿no? Ellas, ellos y ellas también, ¿no? Creo que nos cuesta todavía mucho como sociedad poder abrirnos a reconocer que en realidad las personas somos diversas, ¿no? Y que el Estado y la sociedad deben respetar esa diversidad y ampararla también con el marco legal que sea necesario. Así es. ¿Cuáles son los proyectos de desarrollo desde la comunicación que se viene trabajando para una igualdad de género? Bueno, yo creo que ahí tenemos muchos retos todavía por hacer, ¿no? Desde la comunicación, por ejemplo, creo que hace falta todavía trabajar mucho más en la capacitación, en la formación y en la sensibilización, por ejemplo, de comunicadores y comunicadoras, de periodistas, ¿no? El compromiso también de los empresarios de los medios para que se puedan tener no solamente la parte informativa o periodística, sino en general toda la programación pueda tener una perspectiva o un enfoque de género, ¿no? Porque entendiendo además que estamos en una sociedad en ese siglo XXI ya en el que los medios de comunicación, tanto masivas como los digitales, las redes sociales, tienen una gran influencia, ¿no? En las personas, entonces creo que sí es importantísimo, por ahí hay un reto que se debería asumir, ¿no? Y bueno, otro tipo de iniciativas que creo que vienen más desde el activismo, ¿no? Por eso es que es tan importante que entendamos que como ciudadanía tenemos una labor fundamental ahora en el Bicentenario, ¿no? Ese es uno de los compromisos mayores creo que se deben promover, el que tener una ciudadanía organizada, fortalecida, crítica, ¿no? Que sepa cuáles son sus derechos, porque precisamente vienen desde los grupos de las mujeres, desde la comunidad LGTBIQ+, que se ha organizado, digamos, que ha sido posible que estos temas que antes no eran considerados muy importantes, ahora estén en el debate público, ¿no? Se pongan, sean parte de la agenda pública y eso se ha logrado con mucho activismo, con marchas, con organización, con incidencia en las instituciones, ¿no? Desde las mujeres hemos logrado, por ejemplo, con una gran incidencia que para estas elecciones ya sea posible que podamos elegir listas al Parlamento paritarias, ¿no? Y alternadas en el Congreso, algo que si no lo hubiésemos impulsado desde la sociedad civil, probablemente todavía estemos esperando resignadas a una cuota de género que no nos representaba de manera equitativa. Así es, Eliana. Coméntanos, ¿cuál es tu opinión con respecto a la discriminación que se vive en cuestión a la igualdad de género en contra de las mujeres y cuál crees que sería la solución a ello? Bueno, yo creo que primero que debemos entenderlo como un problema estructural, ¿no? O sea, no es un problema individual, no es un problema únicamente que descanse en las familias, es un problema estructural. Vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad como la conocemos, ¿no? Históricamente ha venido siendo organizada siempre con el predominio, la hegemonía de los varones y con la subordinación de las mujeres. Eso ha ido cambiando en mucho, es cierto, pero ha sido una lucha que la hemos tenido que dar las mujeres, ¿no? Recordarás, hace poco, no más, hace poco más de 50 años, recién que las mujeres somos consideradas como ciudadanas en nuestro país, ¿no? O sea, hace poco más de 50 años las mujeres que se casaban no tenían derecho a divorciarse, ¿no? Y eran parte de la patria potestad de los esposos. Algunos de estos derechos que los hemos conquistado, las mismas mujeres organizándonos, luchando, ¿no? Exigiendo esos derechos, hemos avanzado. Sin embargo, creo que todavía hay muchas otras formas de discriminación, ¿no? Que las leyes no alcanzan a resolver. Por ejemplo, el tema de la discriminación salarial, ¿no? Hay una brecha todavía en los salarios, pese a que hay una ley que prohíbe la discriminación por sexo. Entonces, digamos, a nivel cultural, ¿no? Todavía venimos arrastrando muchos patrones que son asumidos, que son aprendidos, ¿no? Y que finalmente van generando una desigualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Creo que es importante que reconozcamos eso y que reconozcamos también que tenemos instituciones que necesitan cambiarse, ¿no? Tenemos instituciones también muy patriarcales, ¿no? Ahora, de cara al Bicentenario, también hay que cuestionar eso, ¿no? ¿Qué tipo de Estado tenemos? Y si es que las instituciones nuestras realmente están abiertas, ¿no? A generar esos cambios y a hacerlos desde el interno, ¿no? Y eso pasa por promocionar, por dar más oportunidades a las mujeres para que puedan desempeñarse, por ser drásticos también, ¿no? Y no tolerar ningún tipo de violencia o discriminación de género o de cualquier otro tipo, ¿no? Y no solamente la violencia es, digamos, la más visible, ¿no? La violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, ¿no? También hay violencia simbólica, ¿no? También hay todavía esta, digamos, estas formas de pensar o estas representaciones que tenemos del papel que les corresponde a las mujeres, ¿no? Todavía tenemos una idealidad, por ejemplo, de la mujer realizada como madre y si no es madre, mucha gente sigue viendo que esa es la máxima realización de una mujer, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía creo que nos faltan por cambiar y que sí hay un impacto finalmente, ¿no? En las posibilidades que puedan tener las mujeres para su desarrollo pleno. Pero somos optimistas, las mujeres estamos cada vez tomando más conciencia, empoderándonos mucho más y esa palabra es importante, ¿no? Porque significa que debemos, que el poder también está hecho para nosotras, pero no ese poder desde esa perspectiva patriarcal a la que estamos acostumbrados, sino un poder que pueda ser, que signifique autonomía, que signifique responsabilidad y que signifique las posibilidades de poder ser parte de una sociedad justa para todos y todas, en la que nadie quede fuera. Exacto. Finalmente, Liana, ¿cuál sería tu mensaje como activista en busca de la igualdad de género ante la celebración de los 200 años de la independencia de nuestro Perú? Bueno, estamos a poco tiempo de conmemorar una gesta independentista, el nacimiento de nuestro país, de este proyecto llamado Perú, que tiene muchos casos todavía, muchos temas por resolver y uno de ellos es precisamente las desigualdades y las discriminaciones de género que existen en nuestro país. Sin embargo, creemos que es importante que todos, hombres y mujeres, podamos asumir de manera responsable, de manera individual, pero también entendiendo que de manera colectiva y que el Estado tiene responsabilidad en eso para luchar contra un sistema patriarcal, contra un machismo que nos hace daños a todas las personas. Vamos a vivir un bicentenario con una independencia y una libertad plena para todos y todas. Muchas gracias, Liana, por tu presencia, por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti, Pierina, un gusto. Interesante la entrevista a la líder defensora de los derechos humanos. Esto fue Todos Somos Bicentenario y conmigo será hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes oficiales. Todos Somos Bicentenario.